¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Parece! ¡Suscríbete al canal! ¡Te lo dije! ¡Deberíamos volver con un código! ¡Te lo dije! ¡Deberíamos volver con un código! ¿Qué es eso? ¡Apesta! Veneno. ¡Qué es eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te lo dije! ¡Deberíamos volver con un código! ¿Qué eran esas cosas? ¡Apestaban! Tu madre las llamaba postes de agravio, magia venenosa. Ella fue quien me mostró cómo inutilizarlas. ¿Qué? Me divierte imaginarla enseñándote algo. Sí. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mucha niebla! ¡Otro enano! ¡Debemos... No, es irrelevante. Disculpa, pero... ¿Cómo conseguiste esa hacha? Eso es asunto mío. Bueno, no pienso discutir eso, pero yo la conozco. Es de las nuestras, pero... No la hicimos para ti. Hasta a un lado. No puedo. La mujer para quien la hicimos era... Bueno, yo le tenía mucho cariño y creo que me desagradaría... Que le hubieras hecho algo. Era de mi madre. Se la dejó a mi padre cuando murió. ¿Fey murió? Yo siento mucho ir a eso. Era una gran guerrera. Y una gran mujer. Está bien. Yo le haré mejoras a esa hacha. Pero... Nadie te lo ha pedido. Eso es cierto, pero... Conociendo a tu madre, habría insistido en que reparara el acto de vandalismo perpetrado en el hacha por mi... Hermano. ¡Claro! Eres hermano de Brock. La otra mitad del sello está aquí. El azul es tu hermano. Sí. Aunque mis talentos son muy superiores. De verdad. Lo juro por Freya. No deshaga su trabajo. Solo realiza las mejoras. Sí. Pero... ¿Podrías ponerla en el suelo? La... La empuñadura está... Asquerosa. ¿De acuerdo? Entonces... Solo voy a... Eso es sangre seca. ¿En qué trabajabas? Ah, eso. Lo llamó el Movedor Celeste. En lo alto de la montaña hay un montón de recursos muy preciados. Una vez que los extraiga, necesitaré una forma de bajarlos. ¿Y sabes arreglarlo? No tengo ni idea. ¿Podría haber aprovechado la distracción? O no se preocupen, pues. No, 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 no Gracias.